¿Qué tal volver, Manolo? Años sin esta mordida. Años. Es mordidaza. A ver, asoma la cabeza, güey. No, qué miedo. Sí son de esos, este, miedos reales. Miedos de verdad. ¿A dónde vas, güey? A otro lugar maravilloso. Otro punto favorito de Keyhole. Uno de los favoritos. Emociona porque también tiene rato que no vengo. Toda una pandemia, eh. Yo tengo toda una pandemia sin ir a este lugar. No, 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 no. Hemos llegado a nada más y nada menos que hamburguesas a la parrilla HT. Hamburguesasas. Porque es el HT. Y no necesariamente es algo muy escandaloso, pero es creativón. Sí. Yo diría que es creativo. Sutil. Y algo que hay que aclarar de estas hamburguesas es que es una hamburguesa muy normal. Pero espantosamente normal y sabrosa. Porque es común, es popular y evidentemente no es ningún clavo de la ciudad de México. Muchísima gente las conoce y tienen muchos años existiendo. Incluso un gran sabio contemporáneo de nosotros, el buen Miguel Garro, las conoce como doble queso piña. Uff, esa es la buena, eh. Para mí. Esa es mi favorita. Y responde a que simplemente así puedes pedir una hamburguesa y te dan una hamburguesa sin más ni menos. Así que vamos a... Porque yo soy doble queso piña para arrancar. O sea, la primera ronda es... Para arrancar. La primera ronda es doble queso piña. Es mi favorita. ¿Cuántas rondas te avientas? Eh... De safe, dos. Si de verdad me vengo emocionado como al día doy tal vez tres. Antes era entusiasta de pedirla con todo. Y el tiempo me enseñó que mi forma recomendable es sin verdura y solo con extra mayonesa. Ah, venga. Hola, buenas tardes. Le encargo dos doble queso piña, una va sin verdura con doble mayonesa, y la otra va con todo menos cebolla. Ahí está. Ahí puedo. Cuánto bolsa yo lo quiero si fuera en el plástico. No puedo hacerlo con la... Lo que está en cadáveres a por las fuerzas con montas en la camela. Por las calles para acá la ven. Para ganar peso sepan el peso que se si no estás acá. Con mi costa el otro acá. Es que no entiendo ya. Yo voy a caer a mi hijo de pocha, ya. No me sacando ya. Yo voy a puse a la puse a mi pocha, ya. Yo estoy que venciendo ya. Puse a mi hijo de chanapando, ya. Ya, 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 ya. Sabes que incendio, ya. Que tomo, que tomo, que tomo, que tomo. Los bici, la quita que paga el bici. Lichísimos son los bici. Una nada más con lo demás, menos cebolla. La otra sin verdura es solo más mayonesa, por favor. Nada de verdura. Sí, nada de verdura. Solo más mayonesa, por favor. Mira, Manolito. Ahora sí. Así nomás quedó. Ahí está. Manol, toma el trabajo. Me gusta esa, ¿eh? Está sencillona. Claro, ahorita te explico por qué creo que también es una gran forma de comerla. También ahorita les explicamos por qué las pedimos con piña. Exacto. También otro clásico de venir aquí a Ambundesas a la parrilla, HT. Sí, es que puedes comerlas aquí o puedes simplemente cruzar e irte al Jardín Pushkin y comerlo allá. Gran opción también, también sobre todo cuando vengan con más amigos. Es una buena opción tener una banquita. Me siento horrible pidiendo agua fresca en el cel, pero ¿qué hago? Pues es que es la opción. Sí, no, la neta, pero se veía chida. Miren, aquí un vistazo otra vez cerquita a la doble queso piña, solo con extra de mayonesa. Y Manolito en este caso sí la pidió con verdura. Verdura, trae todo menos cebolla porque aunque ya llevo una relación sana con la cebolla, aún no es mi hip por completo. Y como que en burger, prefiero, si no viene en aro, no me late. Sí, o sea, te late más que cocida. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Pues mira, sin verdura, doble mayonesa, con verdura. Exactamente. Sí, agarra otro grosor. Y la piña, el dato de la piña es que, pues la piña ayuda a endulzar la sustancia que emana el masculino con una excitación previa. Si la excitación no emana tal sustancia, entonces la piña se dice que endulza esa sustancia. Y yo lo que diría es que si traten de consumir seguido, se los van a agradecer. Provechito. Provechito, provechito. ¿Qué tal? Gran hamburguesa al carbón. Normal y sabrosa. ¿Qué más quieres de una hamburguesa? Por cierto, Adro, feliz día de la hamburguesa, cómo no. ¡Felicidades! Quiero destacar que hoy este gran gratinado de doble queso. Hombre, el momento se presta para que suba la marea. La neta es que sí, piña yo también soy entusiasta porque me gusta mucho en la presentación del carbón, la manera en la que, si bien es una piña bien normal, de esas de almíbar en lata, el carboncito le da pues mucho potencial. Y es ahí donde también por algo la pido ya sin verdura. Yo era más como Manolito. A ver, da tus razones. Está muy chingón, pero el tiempo me enseñó y también gran recomendación. Un saludo ahí a mi compa El Yeyo, que fue el que me dijo, güey, si vas al carbón, vale la pena saborear ese carbonizado, ese tema de la textura y lo potencia mucho la mayonesa. Entonces, no es que esté mal, pero creo que la lechuga y el jitomate a veces le ganan un poquito a ese sabor y me gusta mucho, así yo la recomiendo de esta manera. Entonces, provechito. Provechito, provechito. Me maman estas hamburguesas. 15 días de estas hamburguesas sin pedo. 15. Creo que te hará mejor estas que las otras. Lo chingón de hamburguesas torreón, a.k.a. pague y trague, es que es una hamburguesa que no pretende más. O sea, no te quiere engañar de nada, no te quiere convencer de nada. Es una hamburguesa segura. Hamburguesa sincera. Por eso nos encantan. Conocida en nuestra intimidad como pague y trague, como bien dijo Adrón, porque realmente pagas y tragas. Ya lo vieron. O sea, esta es comida más rápida que la comida rápida que nos dicen que es comida rápida. Si bien el nombre es hamburguesas HT o hamburguesas torreón, cabe destacar que en Google, si ustedes ponen pague y trague, o en aplicaciones para pedir a domicilio, sí salen y sí son estas hamburguesas. Entonces, ahí les dejamos el dato que aplica, aplica cualquiera que ustedes digan. Pague y trague es lo máximo. Provechito otra vez. Provechito, provechito. Yes, mira, hasta el licenciado Carlos ya se le antojó, eh. Buen proveco. Me encanta, pague y trague. Eh, festeja, festeja. Sí, están de celebración. Increíbles hamburguesas. Me encantan estas hamburguesas. Vengan. Ya pueden ver ahí que trae jalapeño. Sí. Estoy extasiado. ¿Qué tal, Manolo? Muchos recuerdos, cabrón. Fíjate que aquí venimos después de, me parece que fue... Two years. Two years. Fue two years. Aquí celebramos. Ya después de que terminamos de celebrar con todos ustedes, increíble. Simón. Eh, nos venimos acá a terminar de celebrar y, pues, qué bonitos recuerdos trae. A veces los sabores te llevan a esas etapas de tu vida en las que dices, wow, 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 quisiera volver. Muy recomendables. Fácil de llegar, fácil de pagar, no aceptan tarjeta. Eh, puro efectivo. Puro efectivo. Como los... Veinte mil miembros efectivos. Nadie ataca a nadie. Algo que sí hay que aclarar, Adro, es que... No sé qué tan de primera son sus insumos. Capaz que son liga de ascenso. Pero está muy buena. Sé que es nocturna. No sé si toda la noche, pero sí sé que es muy nocturna. Hasta muy tarde. Hasta muy tarde. Sí. Y desde tempranito. Es importante que también tengan bien localizados como alimentos de calle en Ciudad de México que pasan desapercibidos porque la cotidianidad hace que ignoremos las grandezas de nuestro entorno. Muy cierto. Pero hamburguesas Torreón, que no tiene nada que ver con las hostiones que había en Torreón, estas hamburguesas son independientes a esa hostionería. Hay que tener ahí siempre el radar de dónde hay una buena hamburguesa que no implica una cadena muy grande de hamburguesas, que también las queremos y también iremos en su momento a visitarlas. Claro que sí. Pero la hamburguesa común, la hamburguesa de calle, es importante tenerla bien rastreada. La chida para celebrar el día de la hamburguesa. Provechito otra vez, cómo no. Round 2 Pues vamos por la segunda ronda que yo voy a hacer timadro, timadros, guiño guiño, y voy a pedir la hamburguesa como tú la pides, Adrón. Sí, Manuel, quiero escuchar tu opinión. Para mí fue algo que agradecí. ¿Tú vas a repetir formato? Sí, fíjate que yo, como mencioné hace ratito, en un día, según yo tranqui, la segunda ronda suelo pedir una sencilla, pero hoy para grabar venía con particular hambre, particular espacio, entonces voy a repetir. Oye, a mí sí me pedenme la sencilla. Ok. Este, sin cebolla y sin chile. ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Para comer? Así. Sí, sí. ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Para comer? Gracias, franceses. Estoy conmigo de Ricky, de, 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 de la piel, de, 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 de. ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! Y la otra... ¿Vale? ¡Uy! ¡Esta es la mía! ¿Cuánto la llevar, por favor? ¿Qué más? Esa y la otra... Nada más así, esa sí. ¿Y la otra así? Y la otra mayonesa y solo chile, por favor. Tú, 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 tú? Es el centro del ajá y solo chile, ¿y qué? Podelga. ¡Muy saboso! ¡Y el hombre Así está bueno Gracias Madre Sí Gracias Oh, fladro, me encanta la simpleza A ver que se ve ese Igual, doble queso piña Que es queso bajo, carne, luego otro queso Y la piña hasta arriba Nada más con extra de mayonesa Esa es mi recomendación cuando vengan Hamburguesas Torre El chile Segundo round Se dice que no dormiste y que ayunaste tres días Esperé mucho para venir de nuevo a estas hamburguesas, me encantan Huele muy bien, yo ya quiero hacer fiesta Nomás para llevar este servicio a mi fiesta Deberíamos, eh, deberíamos Pronto, pronto Oye, otra vez, feliz día de la hamburguesa, dro Felicidades El mejor día Buen proveco Más carboncito Sabe carbonzosa Exactamente Que te digo aquí Como ustedes quieran Esa es mera preferencia de disfrutar más que sea la parrilla Más bien ahí al carboncito Para que sepa este chingón Es lo que justo te mencioné Mamá, tú que eres entusiasta De chile Probablemente ese es el gran acompañante Pero yo les diría que apuesten por quitar el jitomate, la lechuga y la cebolla Chile y mayonesa es el camino Todas las madres que estén viendo esto te van a odiar Seguramente sí Perdóname mamá que incluso estás viendo este que yico pero se tenía que decir Simplona Y se dijo Más sincera Bueno mira, por ustedes es que tuvimos otra versión Exactamente La más básica Hay ustedes que nos digan cuál es la favorita Normal Provechit Hoy hemos hecho feliz día de la hamburguesa Felicidades Aquí con Adros Un abrazo Adros Debo reconocer el profesionalismo del equipo de Adro Claro Porque en prueba de su gran amistad me cedió una Adros O sea una hamburguesa que sí trae piña a diferencia que la que pedí mal Que no traía piña No traía exactamente Que no está nada mal Está discreta Digo Si no eres piñista vas a pedir la Adros sin piña y vas a pedir otra Pero esta Adros Sí trae piña Y eso me entusiasma Y queso Piña y queso Piña y queso Igual con pura mayonesita Esa es la Adros OG Mejor La piña güey Mejor claro Mucho mejor La piña es toda la fiesta de esta hamburguesa Efectivamente Con mayonesita va muy bien Y pues repito El destacar el sabor a carboncito Lo carbonzoso Es lo que vale mucho la pena Mucho la pena Eso Esa mayonesa No la piña Qué bárbaro Ese es el certificado Adros Es que la piña Lo que hace es Viene el carbón La mayonesa Y como que se enterrega Este sabor Chingón Sí Y llega la piña Así como con un baldazo Ahí fresco ¿No? La fiesta Genuinamente Todo te empieza Sí Claro Y me gusta que el protagonismo Se vaya a la piñita con queso Que no se lo roba Que es muy rico Está bien Si ustedes piden Pero a veces el jitomate En este líquido Que trae muy Mucha agua Pues a veces puede diluir Parte de ese sabor Igual que la lechuga Y sin esos dos Ayuda mucho Que nomás la piñita Que eso Y Oye Creo que si te gustó más Manolo Me gustó mucho Me da gusto Me gustó mucho Ya sea algo vulgar No voy a decirlo Pero muy rica La Adros Es lo máximo Yo creo que si vienen aquí A hamburguesas Torreón Sí Pidan una Adros Así llegan Obviamente no Bueno no puedes llegar Y decir Ah me da un Adros Y me están a caer viendo Y no te van a contestar Y van a esperar que Expliques Expliques Ah Es el Adros Exacto Ya saben Pague y trague Hamburguesas Torreón Vengan aquí Esta está exactamente En contra esquina Del jardín Pushkin Ahí se ve un poquito En la colonia Roma En la esquina de Colima Y Morelia Así es Allá está el jardín Pushkin Para buena referencia Ay peli Ay peli Referencia Pues aquí que estamos Con Manolito Enfrente está Esta bonita Residencia Naranja Para que puedan ubicar Me gusta ese balcón Sí Muy bonito Aquí Estaría bueno Y enfrente está Hamburguesas Torreón AKA Pague y trague Somos muy felices Me encanta Pague y trague Viva Feliz día de la hamburguesa Viva el día de la hamburguesa Quince días Manolo Van a ser de Pague y trague Fonaloud Mira ahí es un Fonaloud Con un hamburguesa Date Dala Dala Fonaloud Fonaloud zurr Ah Ah T